Y este tema va para todos los albañiles, para toda aquella gente que trabaja en la construcción Porque ya es sábado, ya es sábado, hay que soltar la carretilla, hay que soltar la pala Porque se bebe bien fría todas las caguamas, dice Y es sábado y tengo ganas, de tomarme unas heladas Siento que me lo merezco, pues trabajé toda la semana Cansado de batir y me estoy cargando y se meto a agarrar la pala Traigo las patas, cenizas y así quiero que estén las caguamas Ya se terminó el colapso, vámonos para otro lado Al brillar o a la cantina porque hay los jueves ya he preparado Una sabrosa botana sabe que hoy Ray también embriago Antes le daré a mi viaja si no otro día no me la acabo Ya llego por quien lloraba, traigándola bien helada También sirvale una rosa a mis chalanes y camaradas Que me prendan la ropa o la pongan corridos que a mi me agrada Que se ande la jerarquía de Gerardo Díaz mi bolsa paga Cosario un día como Ray y aunque ande de huey toda la semana Y un saludo para toda la gente que viene saliendo de la construcción Que viene por el fruto de los noventa, préndale la galo viejo Ya se terminó la peda Y mañana pa'l que quiera Lo espero en su humilde en casa para cubrarla y en la calera Un caldito de gallina que hace mil días según quien le queda Lo bueno que di pa'l gasto si no otro día juro ni me pela Señores, soy albañil Ni les puedo presumir Que ustedes gracias a eso tienen un techo donde dormir Y si les hablo de colgos en de nosotros voy a decir Que el albañil hace casas aunque la suya sea un buchitrí Y a Juan está y me despido Con esta cumbia corrido Les encargaré una fecha pa' que se acuerden de mis amigos La fecha del 3 de mayo pa'l albañil es el día festivo Ese día nos lo chambeamos, lo festejamos tomando vino Si alguien nos invitó un trago con mucho gusto lo recibimos Y ahí quedó la cumbia corrido del albañil Pa' todos los albañiles en especial pa' los de la calera Una mamagüita Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya pasando pongan música bien fuerte De la que a mí me gustaba Quiero que se escuche música en todito el pan Y si tienen algo en su trago Digan salud y alcen su mano Quiero que griten fuerte Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres De que van a llorar el bello y eso no puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Venirles son millones de cosas a mi van a regresar Mejor quiero que me cante Antes que me llena de pocho Mi última caravana Despacito que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se pone en galer Pues ya no va a poder ver Si acabo a su pesadilla Fui amigo, pelamigo Con los contras Fui valiente Con esta masa que siente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No se a donde yo iré Solo lo único que se Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción De las composiciones viejo Cuando llegué al patio Que cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquí la verdad Y a ustedes con sus armas Respinarme con descargas Hasta que se acabe el imperio Me ponen en mi tumba Unos dos litros de mezcal Porque ustedes ya se van Seguir la fiesta Lo amane Sé que muerto no vales Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo Es con Pedro Y les diré que en mi pueblo Fui por muchos muy querido Fui amigo para el amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más alquiciante Y muy astuto con las playas Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Tu muchacho muria alegre Y este tema No para todos los albañiles No para aquella gente Que trabaja en la construcción Porque ya es sábado Ya es sábado Hay que soltar la carretilla Hay que soltar la pala Porque hoy se bebe bien fría Todas las caguamas dicen Y es sábado Y tengo ganas De tomarme unas heladas Siento que me lo merezco Pues trabajé toda la semana Cansado de batir Inveso de cargar Y se meto a agarrar la pala Traigo las patas en izas Y así quiero que estén las caguamas Ya se terminó el colado Vámonos para otro lado Al brillar o a la cantina Porque los coines me han preparado Una sabrosa botana Saben que hoy Raybitar se me embriago Antes le daré a mi viaja Sin otro día no me la acabo Ya llego porque lloraba Traigando una bien helada También sirvele una rosa A mis chalanes y camaradas Que me prendan la ropa O la pongan corridos Que a mi me agrada Que sean de la jerarquía De Gerardo Díaz Mi bolsa paga Gozaré un día como rey Aunque ande de güey Toda la semana Y un saludo Pa' toda la gente Que viene saliendo De la construcción Que viene por el supuesto Noventa Prendale la radio viejo Ya se terminó la peda Y mañana Pa'l que quiera Lo espero En su humilde casa Para cubrarla Y en la calera Un caldito de gallina Que se mide Según quien le queda Lo bueno que di pa'l gasto Si no otro día Juro ni me pela Señores soy algo allí Ni les puedo presumir Que ustedes gracias a eso Tienen un techo donde dormir Y si les hablo De colgos en dedos Yo les voy a decir Que las bañilas se casan Aunque la suya Sea un buchitrín Ya cuando está Me despido Con esta cumbia Corrido Les encargaré Una pinta Pa' que se acuerden De mis amigos La fecha Del 3 de mayo Pa'l albañil Es el día festivo Ese día Nos lo chambeamos Lo festejamos Tomando vino Si alguien nos invita Un trago Con mucho gusto Lo recibimos Y ahí quedó La cumbia Corrido De nalbañil Pa' todos los nalbañiles Es especial Pa' los de la cadera Una mamagüita Ahora todos quieren que les haga un paro Nomás porque vieron paro Todos quieren andar conmigo Miren como son ahorita ya las cosas Hoy que tengo pa' las cocas Que salieron mil amigos No lo voy a negar Que muy bien se siente estar Entre la boca de la gente Pero una cosa les digo Que distingo bien a los condenes Y pa' todos los culeros El dedo del medio es tiro Esa raza que presume los billetes Acostía de otra gente Una cosa les pregunto Si habían su casa Nunca tuvieron trazas Sus padres lo hacían todo Y un pedel no mal de burro Para poder gozar Hay que ponerse a trabajar La gota gruesa hay que sudar Para poder darse uno el gusto Qué bonito es traer dinero En el bolsillo Sin que te digan que es mí Y que tú sepas que es tuyo No me burlo de la gente Que me pide si la veo necesitada O justo le presto un peso Hay veces que a uno se le aprietan las vueltas Y veo la necesidad Yo no pongo ni un pretexto Aunque hay gente que hoy en forma lo paga Y si les cobran su lado Se enojaría a los diablos No los ves por todo eso Pierdes amistad y peso Y no hay billetes falsos Que con agua no lo despintan Recuerden que en día que no se visten En la calle lo despintan Y esta es otra Desde las composiciones viejo El dinero prestado es como una puerta Para el que paga estar abierto Y para el que no estará cerrado La verdad es que si debo me da vergüenza Y la gente que me debe Yo la veo como así nada También pasé por eso Cuando me prestaron pesos No podían dormir Hasta los nervios me agarraban Tal vez es porque yo si tengo vergüenza Y quiero que tomen en cuenta Que si pagas y te prestas Es porque eres buena paga El dinero no hace estorbo mis amigos Y si alguien te presta un peso No vos es de la confianza El dinero no crean que se dan macetas Si en todo caso así fueran Yo tendría ahí en mi casa El otro de un amigo muy feo Se enojó conmigo 500 pesos jodidos Hoy le lloras y te raras No se acuerdan que andaba bailando Soberta no traía ni cincuenta Traía la nube muy baja No me burlo de la gente Que me pide si la veo necesitada Como tú le presto un peso Hay veces que a uno se le aprietan las vueltas Si veo la necesidad Yo no pongo ni un pretexto Aunque hay gente que oye con un malo padre Y si les cobras tu lado Se enojan y ya no te hablan No lo olvides por todo eso Tienes amistad y beso Ahí le vamos compa Luis Compa Erick Vamos por acuidarte music viejo Vamos por acuidarte music viejo Ayer miré a tu novio Un poco indeciso Me pasó por enfrente Dio dos o tres vueltas Yo hice caso omiso Todo relajado Me tomé un cigarro Me tomé un poco tenso Y de momento dije que aquí va a pasar algo De pronto se detuvo Se me paró enfrente Comenzó a decirme que mucho lo amabas Que contigo hoy duerme Comenzó a decirme Comenzó a decirme Puras tonterías Hablándome de ti Feo se expresaba Hasta con grosería Como ese patá Puede hablar de ti Lo que ustedes hagan crecer Entre ustedes no va a presumir Hombres como ellos nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen que todos los hombres ya somos igual Y no quise decirle como te ponía Los días alegres con un mensajito de los buenos días Y no quise decirle como te venía Hasta pagabas taxis solo para verme así pero no podía Y no quise decirle que eres bien ingolosa Que de dos a tres delontes preparados te comías impreciosa Y no quise decirle lo que se merece Pues bien dice el dicho que todo aquel hombre que come callado Come varias veces Y el que hoy te canta es Gerardo Díaz y su jerarquía chiquitita Hombres como ellos nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen que todos los hombres ya somos igual Y no quise decirle como te ponía Los días alegres con un mensajito de los buenos días Y no quise decirle como te venía Hasta pagabas taxis solo para verme así pero no podía Y no quise decirle que eres bien ingolosa Que de dos a tres delontes preparados te comías impreciosa Y no quise decirle lo que se merece Pues bien dice el dicho que todo aquel hombre que come callado Come varias veces Y así es como le cantamos a toda mi gente de la Sierra, Copa y Río A Sierra y Copa Gerardo Díaz Yo soy de la Sierra, ahí es donde vivo Conozco veredas, arroyos, las brechas que hay entre los pinos En la cuatrimos, un ámbulo, un caballo o a pie las caminos Y que suene esa tuba, Copa y Río Cántele como usted sabe viejo Pantalón y botas, camisa cuadrada Un cuerno colgado, machete afilado y pistola afacada No es que sea un malandro, solo ando cuidando la marihuana Tres o cuatro meses con mis compañeros trabajando duro La siembro cosecho, después la vendo y a veces la fumo Con un buen mezcal hay que festejar lo que hoy dio la tierra Ve gracias a Dios que el gobierno no entró y la mota se vendió Y arriba la sierra Y así es mi compo Gerardo Díaz Arriba la sierra cocho Ahí le va viejón Hoy que ya hay dinero Bajamos pa'l rancho Venganse mis compas Vanse a la troca a la cuatro por cuatro Que allá en la cantina cervezas y viejas me están esperando A ver, cancionero Cánteme un corrido De esos días de veras de los que cantaba mi compa Chalino Y ustedes, meseras, sirvanme unas fueras pa' mí, mis amigos Hoy ando gustoso pues salió el sustento para mi familia Después de esta fiesta compro la defensa pa' subir un paliva Qué gusto es mirar a los hijos gustosos por ver que aún no llevan Me voy y me despido, no diré dónde vivo Solo algo les digo Yo soy de la sierra ¡Gracias! 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 Este corrido es pa' los malagradecidos que de mí querían burlarse ¡Gracias! 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 Ya me cansé de explicarte que no hay en ninguna parte alguna otra mujer. No, no sé cómo puedes creer que yo te haya sido infiel. Si tú eres lo que yo más quiero y ni por nada del mundo yo te quisiera perder. Y es que ya me cansé de decirte que no, que no hay nadie en el mundo que quiera mi amor, solo a ti te querré. Pero tú no lo entiendes, tan solo te llevas por lenguas castrosas que te dicen cosas y te hacen creer. Ey, yo te soy infiel, ¿qué le vamos a hacer? Tú tienes tu versión y yo tengo la mía, pero existen tres. La tuya, la mía y la tenés. Muchas veces hace más daño lo que imaginas que lo que realmente pasa. Lamentablemente una relación nunca va a funcionar si existe la desconfianza. Tóxica es lo que tú eres y no sé por qué te enojas sin saber que yo por ti daría mi vida. Y no hay mujer más divina que sea como su merecer. Y es que ya me cansé de decirte que no, que no hay nadie en el mundo que quiera mi amor, solo a ti te querré. Pero tú no lo entiendes, tan solo te llevas por lenguas castrosas que te dicen cosas y te hacen creer. Ey, yo te soy infiel, ¿qué le vamos a hacer? Tú tienes tu versión y yo tengo la mía, pero existen tres. La tuya, la mía y la tenés. Tú tienes tu versión y yo tengo la mía, pero existen tres. La tuya, la mía y la que es. Y esta es otra de las composiciones viejos. Ya me cansé, ni aguantar humillaciones, de hipocresias y traiciones, solo por hacer el bien. Me decepcioné, que hoy la gente aprecia al malo y las cosas que hace el bueno, esas no las quieren ver. Y por eso es que, ya no voy a hacer favores, ni confiar en los amores, hoy el malo voy a hacer. Si había un error, y yo no tenía la culpa, pa' salvar a algún amigo, me echaba la culpa yo. Y en el amor, pa' no seguir discutiendo y que se rompiera el hielo, siempre yo pedía perdón. Y que pasó, mis amigos me traicionan, y aquella que era mi novia, pues también me abandonó. El malo y seré. Ya no va a haber atenciones, préstamos ni invitaciones, ya todo eso se acabó. Llamen el malo si quieren, así me hicieron ustedes, pero de ahora en adelante, aquel que quiera un favor. Sean amores o amistades, hasta también familiares, se me rascan como puedan, pero con mis uñas no. Y esta es pura tierra caliente, cochos, y somos pura minarte music viejo. Y es por demás, tanto va el cántaro al agua, hasta que un día se enfada, y se tiene que quebrar. No hay vuelta atrás, ya es muy tarde pa' disculpas, ya me picaron la cresta, y me hicieron enojar. No hay más que hablar, hoy me tocará ser malo, porque al malo todos quieren, y al bueno lo tratan. En la vida hay, gente que es interesada, y no es nada interesante, en la cruda realidad. Y otros que no más, son muy buenos pa' hablar mucho, y muy malos pa' escuchar, solo saben criticar. Por eso ahora ya, esa gente interesada, criticones y huevones, se me van mucho a bordar. El malo hoy seré, ya no va a haber atenciones, préstamos ni invitaciones, ya todo eso se acabó. Llámenme en el malo si quieren, así me hicieron ustedes, pero de ahora en adelante, aquel que quiera un favor. Sean amores o amistades, hasta también familiares, se me rascan como puedan, pero con mis uñas no. Y aquí viene de nuevo, su amigo Gerardo Díaz, y su jerarquía. Las traiciones, vienen siempre de quien nunca imaginabas, y pa'l colmo, suelen ser de un amigo en el que confiabas. Yo le di la mano y me agarraron la pata, quien dicen que la confianza al hombre lo mata. Dice el dicho que un bien con un mal se paga, yo no creí que me pasara, traicionaron mi confianza. Las envidias y los chismes sin duda pueden matarte, por esa gente que les duele que pudiste superarte. Buscan la forma más corriente de su entorno, para poder bajarte del más alto trono. Pero el listo no se cree de los pendejos, siempre investiga primero, antes de aclarar a lo tonto. Las envidias, los chismes y las traiciones, siempre vienen de envidiosos y osicones. El error es nunca preguntar primero, escuchen siempre al agraviado antes de sacar conclusiones. No hay que confiar en los apuestradores, que así como hablaron de uno, hablarán de ustedes señores. Las envidias, los chismes y las traiciones, han llevado mucha gente directito a los panteones. Los chismosos, si los quieres distinguir escucha esto, son los que hablan. Desde de otro, de aquel y también de apellos, los que se sienten mejor humillando a otros. Que andan en burro y ellos sienten que traen potro. De esas personas de inmediato hay que alegarse, solo muestran la sonrisa, nada más para la foto. Los secretos no a cualquier güey se le cuentan, porque hoy puede ser oreja y después lengua. Cuando no le cuentes nada a tus amigos, tendrán menos enemigos, siempre tomen eso en cuenta. Muchas veces aunque se vea un ojo grosero, hasta la propia familia le debe cerrar la puerta. Las envidias, los chismes y las traiciones, han dejado a ricos, pobres y a la gente viva muerta. Esta canción es dedicada para toda la raza que no se rasca, compa. Arriba Michoacán, arriba Guerrero, para toda mi gente de Jaleco, y arriba mi Sinaloa. Un sombrero daba vueltas en el suelo, con el aire rodaba y sacaba polvo. Un valiente se quedó con la pistola, en la mano porque también tiró plomo. Pero los rifles destrozan la carne, y el ventaja y pónganle cualquier modo. El valiente por orgullo pierde muchas, porque miran el peligro y no se doblan. A veces en dos segundos de ventaja, antes de morirse también se la cobran. Se llevan al que se pone por delante, por eso de frente nadie les atora. Muy injusto es el destino del valiente, por valiente siempre lleva desventaja. Porque piensan que correr es de corriente, y pa' no se apuntan y no se rajan. No quiere entender que aunque salga de frente, otro día lo madrugaran en su casa. Me llegó un presentimiento de repente, y la mano se la puse a la pistola. En el cuero sentí mordidas calientes, y alcancé a llevarme a un tonto de la bola. Pero el que viene a matar ya viene listo, y los parnos soltaron la fumarola. La comander pa' pelear no se da basto, pero siempre vaciamos un cargador. Te quedaste con el cerrojo jalado, y agarrado de tus cachas de valor. A una cruz le van a poner mi nombre, y a un ladito ponen lo mató un traidor. Muy injusto es el destino del valiente, por valiente siempre lleva desventaja. Porque piensan que correr es de corriente, y pa' todos se apuntan y no se rajan. Menos sabe que aunque le salga de frente, otro día lo madrugaran en su casa. Eso viejo, toda mi gente de Durango, Sonora, arriba de Chihuahua. Yo soy ese hombre de quien tanto hacía hablar, que dejó la escuela por buscar trabajo. Como campesino cultivo en las tierras, pero no se chale a su precio del abanjo. Más un gran amigo, me ofreció riquezas, y lente de lleno al negocio del narco. Comencé vendiendo pedazos y kilos, y al paso del tiempo logré un gran imperio. Quería decir que un triste campesino, que ordeñaba bancas, oí gastele dinero. Ahora me la paso, alegre y bien vestido, gracias a mis huevos, tengo lo que quiero. Ahora soy de paranda y me gusta la banda, bailo en los caballos y traigo buenos caros. También siempre conmigo, sacuda salta, pues juego barata y también juego gallón. Y si de mujeres, ahorita se habla, de las más bonitas, soy su enamorado. Y puro perriba, nada pa' abajo con perrichar, a huevo. Y esta es mi jerarquía, viejo. Quien en esta vida persevera al calza, cuando yo era niño soñé con riquezas. Sé que no soy pobre, tampoco soy rico, y cada cabrón de su luz que me pesa. Y si alguien de ustedes pregunta mi nombre, soy el perrichar de allá de la mesa. Ahora soy de paranda y me gusta la banda, bailo en los caballos y traigo buenos caros. También siempre conmigo, sacuda salta, pues juego barata y también juego gallón. Y si de mujeres, ahorita se habla, de las más bonitas, soy su enamorado. Y si de mujeres, ahorita se habla, de las más bonitas, soy su enamorado.